Este es un hospital, llegaba a un hospital y decía, esto es un escándalo, una barbaridad, que indigno, lleno de enfermo en este lugar, mira estas camas, ridículo, para eso está un hospital. Jesús vino para ellos, la mayoría cree que Jesús buscará a los buenos y rechazará a los malos. En Marcos 10, 18, claramente Jesús dice, no hay ni uno bueno, solo uno dice, Dios. Un hindú que se convirtió al cristianismo se fue a estudiar en los Estados Unidos y le tocó compartir la habitación con un cristiano. Y cuando este hindú le preguntó a él qué cree el cristianismo, porque para él era algo nuevo, le da una Biblia y le dice, léela y lo que necesita explicación, yo te la doy. Cuando él lea este pasaje, llega este pasaje, él se siente impactado y dice, quiero conocer más a tu Dios, porque mi Dios dice que vendrá solamente a llevar a los buenos y castigará a los malos. Y aunque yo no soy una mala persona para la sociedad, sé que no soy bueno, y él va a venir a castigarme. Entonces yo quiero un Dios que venga a rescatarme. Y se convirtió al cristianismo de ese hombre. Y de hecho conozco su historia porque escribió libros, se volvió un predicador, porque el Dios del cristianismo no viene a juzgar a los malos, le viene a lo que necesita, no a lo que se merece, porque Dios ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Palabra de Jesús, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. En el Juan 3 y 7 dice también, porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto le está diciendo a quién? A un maestro de la ley, a un sacerdote, a un líder, a un hombre intachable, a un hombre moralmente hablando irreprochable, Nicodemo. Y le dijo, Nicodemo, sos todo lo que dije yo recién ahora, más muchas cosas, pero vos no alcanzas la salvación. No se trata de tu fuerza, no se trata de tu currículo, no se trata de tu moralidad, se trata de mí, de Dios. Si eso le dijo a un hombre socialmente aceptado, amado, respetado, ¿qué le va a decir a aquel que es despreciado? ¿Qué esperanza tendrá? Si el que alcanza los niveles más elevados de moralidad para nosotros, le dice al Señor no alcanzas, ¿dónde queda el común y corriente? ¿Dónde quedamos nosotros? Pero claramente el mensaje del Evangelio es una buena noticia para aquel que sea consciente consciente de su propia miseria, consciente de su propia miseria.